¿Cómo están Estilocratas? ¿Cómo están amigos del canal? ¿Cómo están suscriptores? ¿Cómo están visitantes? Yo soy Ricardo Domínguez y estas son las charlas entre amigos desde la cafetería de Estilocracia. Es un gusto saludarlos como siempre. Espero que se encuentren bien, que no se hayan enfermado, que se estén cuidando, porque la pandemia va para largo. ¿Ya vieron cómo está en Europa? España está toda cerrada, Madrid está cerrado también. Y en Francia y en Bélgica y en Inglaterra están igual. De manera que esperemos que el rebrote aquí no sea tan duro y no nos hagan quedarnos en casa otros tres meses, porque eso va a ser un... no sé qué va a ser, pero si ya estamos mal, vamos a estar peor, porque siempre se puede estar peor. Y esa es una de las razones por las que se puede estar peor, por no cuidarnos. Pero bueno, lo que yo quería platicar con ustedes el día de hoy, porque ya ven que esas son charlas de amigos, y me gustaría conversar con ustedes acerca del arte de conversar. Conversar es un arte. Conversar no es solamente una práctica o un algo que se nos da naturalmente porque hablamos. Porque hablamos y porque queremos comunicar algo, porque queremos decir algo, queremos manifestar una emoción. No sé, simplemente hablamos. Pero conversar es otra cosa. Conversar básicamente es escuchar. Es escuchar atentamente. Es verdaderamente escuchar y comprender lo que el otro o los otros nos están diciendo. Porque nos están tomando como escuchas. Y están esperando que nosotros los escuchemos y que les respondamos de alguna manera. Que aprobemos o que califiquemos o que censuremos o que... O que, en fin, que respondamos a lo que están diciendo. Porque, si no, pues sería simplemente un monólogo de parte del otro o un discurso. Y la conversación es un arte porque requiere del emisor, de la conversación y del que escucha. Que es el que va a responder. De manera que sí quiero hablar con ustedes de esto porque es un poco difícil el escuchar. Yo me he topado con personas que cuando alguien habla, no falta el que esté pensando nada más en qué decirle, en qué responderle, en cómo rebatir lo que está diciendo la primera persona que tomó la palabra o quien tomó la palabra. Y eso no es de estilo. Eso para comenzar. Y, en segundo, pues no, no es lo adecuado. Porque estamos conversando, no estamos discutiendo. De las discusiones ya hemos hablado muchas veces. Ya les he dicho que las discusiones no se pueden ganar. De las discusiones todo el mundo pierde. Pierde uno y pierde el otro. Salud. Todos perdemos en una discusión. Nadie gana. Por eso, si alguien quiere tener la razón, regálensela. Porque no vale nada. Tener la razón no sirve para nada. No vale nada. Pero en el ánimo de discutir, espero que no se las dé a ustedes. Porque a mí no se me da. Yo no discuto con nadie. Si alguien quiere tener la razón, pues que la tenga. Yo no sé. La verdad, me gusta enriquecerme. Me gusta conversar con ustedes. Me gusta tener este intercambio que tenemos. Porque es lo que verdaderamente me hace sentir bien. Y espero que a ustedes les haga sentirse bien. Leyendo todos los comentarios que aparecen debajo del video. Que es justamente el arte de conversar entre nosotros. De esta manera virtual. Porque no podemos estar frente a frente. Si no, yo encantado de la vida los vería. Frente a frente tomando un café en una cafetería como Dios manda. Pero bueno, en este arte de conversar, ya les dije. Lo esencial es escuchar. Porque es más el arte de escuchar que el arte de decir. Y ese es el punto verdadero. Y cuando uno ha escuchado y comprendido. Uno debe estar dispuesto a entregar de su parte lo mejor que tiene para estar de acuerdo. O para establecer acuerdos. O para establecer intercambios de opiniones. Y enriquecerse recíprocamente. Y para esto, hay que pulir el lenguaje. Hay que evitar el uso de muletillas. De muletillas tales como... O sea... Este... Bueno, pues como todos ustedes saben. Como es de suponerse. Como todo el mundo opina. Y lo hagas todo el mundo. De todo el mundo. Es todo un mundo. Uno no puede usar expresiones como estas. Porque son exageraciones que no caben en una persona educada. Y este uso de muletillas solamente refleja una falta de preparación del pensamiento. Es decir, el que usa una muletilla es porque no tiene bien estructurado en su pensamiento lo que va a decir. Y necesita pausar. Necesita establecer una pausa. Y esa pausa la establece mediante la muletilla. Y eso le permite repensar o reestructurar lo que va a decir. Para decirlo de una manera que quien la emite espera que sea de una manera comprensiva de decirlo. De una manera que se pueda comprender. De una manera comprensible. Eso. Y el uso de, por ejemplo, también. Que ha sido últimamente muy solicitado. O muy común. El uso de anglicismos. De palabras en inglés. Porque si el lenguaje castellano tiene noventa mil palabras. Noventa mil. ¿Por qué tenemos que usar palabras en inglés? Entiendo que algunos anglicismos no son necesariamente anglicismos. Sino que ya son palabras que han pasado al lenguaje ya castellanizadas. Porque clutch. El clutch de un carro. O el clutch de cualquier máquina o de cualquier artefacto mecánico. ¿Cómo lo traduce? Un clutch es un embrague. Es decir. Es una braga. Y una braga es un calzón. Pero entonces no vamos a decir. Písale el calzón al coche. Písale el clutch al coche. Igual claxon. Que es clax sound. También ya se castellanizó. Es un claxon. Y es claxonear. Y le me dio un claxonazo. Pero eso ya está. Ya está actualizado incluso. En los diccionarios de español. Pero otras palabras como cool. Y como acid. O como wardrobe. ¿Cómo decirlo en inglés no tiene sentido? Es decir. El que estén usando palabras en inglés. O cosas que solamente se... Cosas que están ustedes nombrando en inglés. No nos hacen más preparados. No nos hacen más cultos. No nos hacen mejores personas. Solamente demuestran una carencia de un vocabulario amplio. En español. Que es nuestra lengua materna. Cuando tengamos que decir algo en inglés. Porque es indispensable. Por ejemplo. Para repetir la frase. De algún escritor. De un autor. O de alguien actual. Que acaba de hablar. En Twitter. O en YouTube. Diciendo alguna cosa muy interesante. Muy importante. Pues le decimos. Miren. En inglés. Tal persona dijo esto. Y lo dice uno en inglés. Inmediatamente uno lo traduce al español. Porque de eso se trata. Pero hay que decir. Bueno. Es que lo dije en inglés. Porque el sentido en inglés. Esto es así. Así. Pero ya ven que el inglés. Tiene cierta precisión. Cierta precisión. Que en algún momento. En español. No la tenemos. Porque nuestro uso de lenguaje. Es muy limitado. En español. Si hay 90 mil palabras. Y nomás usamos 2 mil. La verdad es que estamos limitando muchísimo el lenguaje. Cosa que no ocurre. En el inglés. Porque en el inglés. Por ejemplo. No es lo mismo. To want. Que to love. Love es una cosa. Y want es otra. Y aquí en cambio usamos querer. Como amar. Y querer como quiero. Querer como desear. Y querer lo usamos como un sinónimo de deseo. De amor y de querer. O de tener ganas. Y eso no. Eso en inglés no ocurre. En inglés hay palabras muy precisas. Por eso tienen clutch. Por eso incluso tienen click. Para el lenguaje. El lenguaje de las computadoras. Porque. Ahora ya decimos clickar. Cliquea en tal renglón. Cliquea en tal página. Porque es click. Pues de modo. Pero eso ya se adoptó. Pero están diciendo. Palabras en inglés. Así sintomas. La verdad. Nada más habla mal. De quien las está abusando. O quien está abusando de ellas. Y el uso por ejemplo. De las groserías. Yo no sé. Pero yo creo que. Que no es correcto abusar de las groserías. Yo entiendo muy bien. Que no. Que no es lo mismo. La contundencia. Y la fuerza brutal de una grosería. Que un. Que un calificativo. Descafeinado. O sea. No es lo mismo. Tontito. Eres un tontito. Eres un bobito. Que cargarle con fuerza. Uno de los adjetivos. Más usados en el español. Y va. Fuerte. No es igual. Pero tampoco hay que abusar de ello. Porque la gente. A partir de haber. Popularizado. La palabra güey. Güey. Güey para esto. Güey para el otro. No güey. Sí güey. Incluso entre mujeres. Se dicen güey. Y. Güey es. Un. Una forma. Deformada. De decir. Güey. Y güey. Es un insulto. O pretende ser un insulto. Hacia un hombre. Porque un güey. Es un toro castrado. Es un. Toro sin testículos. Es un toro. Sin cojones. Entonces. Bueno. Pues. La verdad. Si a alguien. Le dicen. Güey. Le están diciendo. Que no tiene. Que no tiene testículos. No tiene cojones. Que eres. Poco hombre. En pocas palabras. Ese es el sentido. De güey. O güey. Pero. No se decía. Güey. Se decía. Güey. Mira. Es un güey. No sé si eres un güey. Y este uso. Indiscriminado. De esa palabreja. Güey. No tiene sentido. A las personas. Ahí te dirigiré. Por su nombre. Decirle. No. No. Y fulano. No. No. No way. ¿Cómo? No way. Y además. También dicen. No way. Están diciendo. No hay manera. No. De ningún modo. Que dicen. No way. ¿Por qué usar tantas palabras. En inglés. No tiene sentido. Más vale. Que. Entre nosotros. Tratemos de enriquecer. El lenguaje. En castellano. Porque es nuestro lenguaje. Esas son las cosas que. Que. sí creo que vale la pena que tomemos en serio para que enriquezcamos el lenguaje de nuestra conversación y en el arte de conversar y en el arte de conversar también quiero decirles algo muy importante hay que escuchar hay que escuchar atentamente y no usar descalificativos descalificaciones como sí 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 porque eso es eso lo único que significa es que no nos importa lo que está diciendo alguien y si no nos importa nos retiramos escribimos cualquier excusa comprensible decimos saben que ya se me hizo tarde me tengo que ir y te retiras y ya pero no te quedas a escuchar algo que no tienes la menor intención de escuchar y que en cambio estás descalificándolo de una manera verdaderamente humillante porque lo estás descalificando decir sí 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 claro claro no es tratar de establecer una conversación es tratar de descalificar al que está hablando por eso la conversación es un arte es un arte que genera un gusto que genera belleza que genera armonía que genera justo por estar interviniendo en una conversación y si no una conversación no nos genera ese gusto mejor retirarnos porque no estamos capacitados para entenderlo para disfrutarlo o para participar en esa conversación lo que les quería decir hoy de hecho que tenemos varios vídeos acerca del arte de conversar están ahí puestos en la videoteca de estilocracia y también además tenemos aparte de eso tenemos ya en preparación un curso del arte de conversar donde si les haremos a ustedes desde donde viene cómo viene cómo funciona el emisor cómo funciona el receptor cómo funciona el lenguaje el mensaje el mensaje en sí es uno y la intención del mensaje es otro entonces muchas veces hay que entender cuál es la intención del mensaje hay que escuchar bien porque no es lo mismo que te digan buenas tardes a mí va sí buenas tardes ahí hay una intención y la intención también cuenta en el arte de conversar eso y más pueden aprender en ese curso que muy pronto pondremos a suscribirse que se llama el arte de conversar y como siempre pues les voy a dar una receta para terminar conocen las fajitas de salmón de salmón ahumado esas que vienen así de en un paquetito cerrado que están en las congeladoras de todos los supermercados compren dos paquetitos de esos y una cajita de queso philadelphia tomen las las tiritas de salmón las parten las para tener un tramo pequeño como de ese tamaño más o menos y la rellenan de queso philadelphia de cebollín picado y lo envuelven como si fuera un sushi y le ponen un palillito para que no se debe darme y llenan un platillo un platoncito o un platón grande con los rollitos de salmón rellenos de queso philadelphia y cebollín va a quedar bien porque es un es un bocadillo elegante un bocadillo fino un bocadillo un bocadillo incluso nutritivo van a quedar muy bien acompáñenlo con un buen vino rosado o un champán y van a quedar perfecto y hoy no les tengo una anécdota mía pero les voy a contar una anécdota de uno de nuestros mentores virtuales que es don francisco de quevedo que era un hombre extraordinario era poeta pero también era un un esgrimista era un guerrero y era un peleonero y pendenciero borracho pendenciero jugador y de todo pero era muy hábil manejaba la ironía divinamente bien que ese es uno de los puntos que después aprenderán ustedes en el curso del arte de conversar el manejo de la ironía y como era un apostador nato ya debía mucho dinero en la cantina pero mucho eh y obviamente ya se le vendían encima a los acreedores porque no les pagaba no les pagaba entonces dijo les voy a correr una apuesta ustedes saben que la reina es renga tiene una pierna mala pues yo les apuesto 10 míos contra uno de ustedes a que en su cara le digo que es renga todos concurrieron llamó a sus amigos llamó al cantinero lo puso el testigo montaron la caja con las apuestas todo el mundo apostó pues 10 a 1 cosa que no iba a poder completar y bueno ustedes elijan quien va a ser el juez que que vaya conmigo al festejo de la reina para que sepan que que si cumplí con mi palabra pues tal y el día del festejo pues se presenta francisco de quevedo con su acompañante que es el que va a decir que va a estimular que lo iba a hacer y van a saludar al rey a la reina va a francisco de quevedo para saludar a la reina y lleva en una mano rosa y tomar un clavel se inca y le dice entre el clavel y la rosa su maquestad escoja saldrá sus deudas con un poco de ingenio que les vaya muy bien nos vemos en la próxima y no dejen de escribir meses